Muy buenas gentucía, el día de hoy os traigo un videito de salseo que me apetecía. Ya muchas jornadas de FMS, a veces hay que descansar. Muy bien, hace una semana o así, el señor Quesada comunicaba que iba a dejar las batallas así, tal cual. Y os dejo el siguiente clip que lo demuestra. Dentro vídeo. Este último baile, el sábado, con Colombia, y el domingo despediremos con Perú. El lunes tal vez haga stream y os comunique ya mi decisión final. Y a veremos qué pasa, pero va a depender mucho de Colombia y Perú, que se ha ligado a las batallas. De que tenga ganas, de que confíe en esta temporada, porque empecé con la regénesis muy hypeada. Y con muchas ganas, con muchas cosas de pretensiones, de proyectos. Y de momento el arranque de Urban Roosters es hacer casi todo mal. Y no salgo con lo que esté de acuerdo. Para seguir ligado a las batallas, pues bueno, creo que la decisión que he tomado es este fin de semana ver qué ocurre. Si Colombia está a la altura, si Perú está a la altura, puede que me replantee las cosas y me hacen disfrutar. Si veo que hay un gran nivel de estas dos FMS, puede que siga. Y si no, y Perú y Colombia no salvan el freestyle, probablemente abra la puerta, me vaya, la cierre. Y no sé si para irme de la creación de contenido directamente y volver, pues no sé, a la televisión, a la radio... Pero todo depende de este fin de semana. En el vídeo indicaba que dependía de las jornadas de FMS Colombia y Perú. Lógicamente era mentira. Ya tenían más que tomada su decisión. Sobre la decisión de dejar las batallas, absolutamente nadie le creería. Y menos para volver a la radio o tele, como anuncia, ¿sabes? O sea, ¿quién en su sano juicio se va de un nicho en el que tiene buenos números a pasar a ser un anónimo? Nadie, ¿verdad? No le veo tan tonto como para hacer un movimiento así. Y el peinadito que trae está increíble, me recuerda a este. Seguimos. Con su espectacular maniobra de marketing, Yagami salía y preguntaba lo siguiente. He tomado una decisión. Mi continuidad en las batallas estaba dependiendo del nivel un poco de Colombia y Perú. Colombia creo que cumplió. Creo que es una jornada que se puede disfrutar. En cambio Perú, todo lo contrario, creo que fue estrepitoso. Y no fue nada disfrutable, todo lo contrario. Se atragantó mucho, muy difícil de ver. Ya mi decisión, una vez terminó la FMS Perú, la tenía clara. Como tal, me voy de aquí. Me voy de aquí y tengo ciertas cosas pensadas. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo. Pero hasta aquí puedo leer. Me voy, pero no sé si estaré en Twitch, la verdad. No lo sé. Simplemente lo único que os puedo decir es que me voy de aquí. Y hasta ahí puedo leer. Habrá gente que se alegre de la noticia. Habrá gente que se entristezca. Pero bueno, las batallas seguirán. El freestyle seguirá. No sé hasta cuándo será este retiro. No os puedo decir mucho más. Me voy de aquí. Por muchas cuestiones. Por muchas cosas que han pasado y que llevan pasando desde hace mucho tiempo. Y que se ven algunas cosas en cámara, otras no se ven. Lo único que os puedo decir es eso. Que me voy de aquí. Estáos tranquilos. Simplemente me voy de aquí. Este RQ, no este RQ. Hay freestyle. Nadie es indispensable. Ni asesino, ni venet. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Todos somos prescindibles. Y a RQ también. Y no pasa nada. Gracias por todos estos años. Gracias por esta etapa. Gracias por acompañarme. Gracias por elegirme. Gracias por vivir este último last dance aquí. Os trasladan un mensaje de esperanza. El mensaje es de esperanza. No de desánimo. No es un adiós y no nos veremos jamás en el camino. Arrie nos somos y en el camino nos encontraremos, que se dice. Evidentemente no es un punto y final. Nosotros llegamos en el mismo sitio, haciendo lo mismo durante mucho, 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 mucho tiempo. Y al final es renovar o morir. RQ es que ya no eres el que eras, ya no estás en tu prime. Bueno, tal vez tienes razón. Y tal vez ya no sea como antes. Y tal vez haya que cambiar. Y tal vez todo pueda cambiar. Muchas gracias de corazón. Gracias por seguirme durante tanto, tanto, tanto tiempo. Solo os diré que me voy de aquí y que estén tranquilos. Hay esperanza. Solo me voy de aquí. Nos vemos muchachos. Lógicamente los lamesables que tiene salieron a lamentarse y seguirle el juego. Como Fabiuki que ponía. Es una pena lo que va a acabar pasando con Quesada. Pero bueno, ustedes lo han querido. Luego no vale quejarse. Hablé con él y no tiene pinta de que haya vuelto atrás. También esta venerancia que decía. Con respecto al retiro de Rodrigo Quesada. Muchas personas están arrobándome en Twitter. Diciéndome que tengo todo el potencial del mundo para que con el tiempo podamos ser la cara visible de Twitch. No me queda otra que darle la razón. Pero la situación es algo que me apena. Me apena muchísimo en dos aspectos. En principio es el aspecto personal. Disfruto muchísimo de sus opiniones y vídeos. Y tengo el agrado de decir que con el gran exponente que es Rodrigo Quesada. Me ha recibido con una calidez gigante sus streams y ha colaborado conmigo. O el IQ de Sweet Pain. Que decía. Tras ver el vídeo a mí personalmente me apena en cierta parte que se llegue a plantear dejar de subir contenido de batallas. Más siendo una persona que le encantan. Habrá tenido mil fallos del dices o como lo queráis llamar. Pero es de los pocos que he intentado aportar. En fin. Pues ahí los tenéis ¿no? Gente que tiene cierto nombre en el mundo del free. Y que sabían perfectamente esta maniobra pero le siguen el juego. Si ya no la vais por gente que no le gusta quesada. Si no por la gente que sigue al quesadilla. Y que se lo puede llegar a creer incluso. Jugáis con sus sentimientos de una manera muy fea. Su canal de Youtube jamás dejó de estar activo porque seguía subiendo lo que hizo el fin de semana respecto a FMS Perú y Colombia. Entonces la gente que solo consume Youtube ni le siguió el juego claro. Porque para ellos no hubo ni un corte. No sé. Si vas a hacer algo así. Vete una semanita y luego vuelves a lo grande. Pero como lo has hecho. Pero lo tuyo ha sido un poco cutre ¿no? En fin. Pues eso. Ya cuando volvió a hacer un nuevo directo ponía. Tengo algo que contaros. Donde básicamente cuenta que se fue pero de habitación. Y ya está. Eso es todo. Increíble ¿eh? Buah que locura. Genio del marketing. El escone de las audiovisuales. Que ingenio por Dios. Y por último se reía de la gente que pensaba que se iría. Pone ja 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 y caras llorando ¿no? Y la primera foto que adjuntaba era de piezas contestando a lo que hemos leído antes de Fabiuki. Donde decía. No sé que está pasando ni me importa. Solo leo a gente dramatizando fuerte. Pero está bien que aquí mi primo se haya dado cuenta de algo que advertía Celustros. Y a lo que él respondió como el maquinaria que es. Ahí tienes la puerta. Y un besito. En la segunda foto está Danisita que decía. En lugar de estar haciendo vídeos intentando dar lástima. Debería irse a la verga. Ojalá se vaya y nunca vuelva. Nadie lo va a extrañar. Solo los retrasados. Siguió con. Hoy son buenísimos días. Al parecer RQ se va a alejar del circuito del freestyle. El micrófono sonríe. Ojalá tenga palabra el hijo de su puta madre. Y no sea Clickbait solo para intentar revivir su canal. Y por último RQ se fue. Quiero llorar de alegría. Vamos a acabar con el padre piezas. Que ponía lo siguiente. Un random de Twitter. Vale. Ponía. RQ se fue. Pero de su habitación. Sus haters seguirán mamando. Le contestaba a uno. ¿Me estás diciendo que un tío que vive del drama y de la polémica que él mismo se inventa en realidad no se ha ido a ningún lado y solo se ha inventado un drama y una polémica de la que sacar perras? Me pincha si no sangro. Oye. A lo que piezas contesta. Genio del marketing. Nadie lo había hecho nunca. Nadie lo esperaba. XD. Toda la razón del mundo. Parece ser que desde que le bloqueó a Asesino se ha quedado sin el 50% de su contenido del canal y tiene que dar manotazos de ahogado. Os diré que Quesada es un tío que va de periodista que según él critica el circo desde dentro y además es crítico con todos menos con el jefe de Urban Roosters. Y ya lo sabemos todos porque eso no le conviene. Siempre será mejor agachar la cabeza y mirar para otro lado. Siempre y cuando te repartan un trozo del pastel. Triste pero es así. Y además es que tiene una opinión completamente cerrada en muchos términos. Y ahora diréis que ha cambiado pero os invito a ver el siguiente clip. Claro. Perú. Colombia y México. Nacional directa. No tiene mucho sentido ¿no? Eso es a lo que voy. ¿Por qué en uno no en la sí y en otro no? ¿Por qué en Colombia no? ¿Por qué en Perú no? ¿Por qué en México no? Vale, en México lo entiendo. O sea, quiero decir. Para juntar 16 freestallers buenos tendrías que recorrer todo el país y juntarlo con Estados Unidos. Y aún así. Pero la cuestión es... Y así con otros muchos casos. Pues ¿qué quieres que te diga? No se le puede tomar en serio en absolutamente nada a esa clase de gente. Porque Quesada no es el único, lógicamente. Pero del circuito es el que más ruido hace. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo saber en comentarios que os leo siempre a todos. Eso ha sido todo. Ya sabes de jatura y suscríbete para nuevos vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.